Hola, mi nombre es Javier Hernández Salazar, tengo una empresa de comunicaciones, se llama Evolution Line y decidí no desaparecer. Mi negocio lo ha mejorado mucho el uso de herramientas tecnológicas porque se han logrado alianzas importantes con medios de comunicación a nivel nacional e internacional y también con instituciones educativas, principalmente con universidades. En ello el proceso ha sido importante la parte económica porque se han elevado también los ingresos y se han establecido alianzas también con personal, profesional, a nivel nacional e internacional. Pues el principal obstáculo es la falta de conocimiento sobre las tecnologías, las nuevas tecnologías principalmente. Y en ese estar buscando encontré muchas soluciones que necesitaba para desarrollar mi trabajo, que se está haciendo por ejemplo desde el Ministerio de las TIC y todo como uno puede aprovechar las tecnologías para poder generar un buen negocio. La tecnología forma parte en este momento de nosotros y es una forma fundamental. Negocio que no esté dentro de las nuevas tecnologías es un negocio que tiende a desaparecer. Los beneficios son muy grandes. Primero porque se ha logrado un reconocimiento nacional e internacional, tanto profesional como con mi trabajo, con mi empresa. Segundo porque se han logrado alianzas internacionales muy importantes también que han ayudado a potencializar mi empresa y mi trabajo. Y por otro lado porque a nivel profesional se me ha reconocido bastante justamente como emprendedor y como profesional del periodismo. No desaparezcas, transformate.